Chile actualmente es uno de los países que más inmigración está teniendo en el momento y es proveniente de países vecinos. Pero, ¿por qué el chileno se siente más cómodo con el emigrante europeo? Así que hoy les voy a presentar un video muy interesante sobre la llegada de los emigrantes europeos en Chile. Este es un video sacado de Frecuencia News, Escuela de Periodismo UNIAC, que obviamente acá en la descripción van a encontrar el video original por si lo quieren visitar. Así que sin más, vamos a conocer lo que dicen los inmigrantes europeos en Chile. Chile, un país de inmigrantes. En los próximos años, la cifra de extranjeros superará el millón de personas, siendo protagonistas aquellos provenientes de Haití y Colombia. Acá un dato muy importante, que este video se subió el 4 de noviembre de 2017. Hoy en día creo que los principales inmigrantes son de esos países. Esta situación acapará hoy en día la opinión pública. Sí, hasta la actualidad. ¿Qué sucede con el inmigrante que proviene del viejo continente? A ver. Irene de España, Jack de Inglaterra y Marion de Francia. Tres historias diferentes, con experiencias parecidas. ¿Por qué vienen a nuestro país? ¿Cómo se sienten? ¿Vienen para quedarse? ¿Has pillado este país a Chile? ¿Por qué Chile? Chile es terrible. Me gustó más Chile que Francia. Va a llegar a ser un país, yo creo que muy parecido a Europa, si no lo diría. Lo es, lo es, lo es. Lo que me gusta más de los chilenos y del Chile es las personas y la relación que las personas tienen. Porque en Francia la gente es mucho más fría y aquí los chilenos son muy felices y siempre son optimistas. Sí, muy amable. En mi opinión, mucho más amable que los urbanos y son más interesados en, no sé, conociéndome y hablando de su país y tal. Quizás es porque soy urbano y soy de otra parte del mundo. La diferencia más grande que he visto entre Chile y los demás países que he visitado en Latinoamérica es la organización, tanto en las calles, las personas, lo que es una ciudad muy organizada. Chile es como el país de América del Sur que es con un más gran desarrollo y al final es el país que yo elijo porque es muy seguro y como se parece mucho al final a Europa, a este país. Pero más bien Europa. Me llama la atención un poco la mala visión que tiene Europa de estos países y cómo nos tienen aquí, de Europa, ¿no? Es como una contradicción muy grande y por eso me parece muy triste. Realmente creo que la reputación para todo eso es mucho peor que la realidad. O sea, no puedes rejuzgar sin haberlo visto, sin haberlo vivido, simplemente por lo que dice la gente que muchas veces me ha viajado allí. ¿Por qué ha dicho este país? Es muy raro que has pillado este país a Chile. ¿Por qué Chile? Chile es terrible, pero creo que la gente en cualquier país va a decir lo mismo que en mi país. Lo que pasa es que el europeo tiene esa visión de que toda América está destruida. Esa es la visión que ellos tienen. Pienso como que te admiran un poco por ser español, lo cual me parece una tontería, la verdad. En primer lugar, cuando encontré el trabajo, sí, porque soy de Europa, tengo una, ¿cómo se dice la palabra? Yo fui a la universidad en Europa, así que creo que encuentro el trabajo en primer lugar por ser europea. Claro que hay mucha gente mejor preparada y simplemente por decir España, puedes tener más oportunidades que quizá otra persona que esté igual de preparada o mejor que tú. Sí, cuando llegué en Chile y en la escuela, al principio la gente fue muy curiosa y muy admirativa y me trataban como, un poquito como una estrella porque yo fui rubia y de Francia. Una persona europea. Pero en Chile hay mucha gente rubia. O americana, respecto a, o sea, viniendo a cualquier país de Latinoamérica, pienso que tienen muchísimas más oportunidades que una persona que sea de aquí. Creo que, solo porque no conocen a Francia, no conocen a Europa y idealizan mucho, pero la verdad es que, por ejemplo, me gustó más Chile que Francia, es que todo no es perfecto en Francia. Por tú ser extranjera o extranjero, piensan, o sea, te tienen admiración. O sea, pienso que es algo cultural, que no solo son las empresas, porque a lo mejor tu nivel de estudios o tu enseñanza sea mejor, que muchas veces no es así. Bueno, ese es el punto de vista que todos tenemos de los europeos. A los europeos lo tenemos como que ellos tienen buena educación, son países muy estables. Entonces, al vendirse un europeo a países sudamericanos como muy llamativo, porque nosotros lo vemos a ellos en una gran posición. Por eso nos llama mucho la atención de que personas como España o Reino Unido lleguen a países como los nuestros y que además llegan muy bien preparados. Entonces, también por ese lado, como que lo toman un poco más rápido, porque al venir preparado y con una educación muy buena, se los contratan mucho más rápido. Pienso que ya hay como esa mentalidad en todas las personas y creo que ellos mismos lo aceptan. Sí, sí, es que es una realidad. Creo que muchos países de Latinoamérica lo hacen. Es por la visión en la cual lo tenemos. Creo que sería muy distinto si una persona de América Latina se va a Europa. No conseguiría trabajo tan rápido, imagino. Quizás trabajo como en una pizzería o cosas así, probablemente consiga rápido. Si fuera el caso de que viniera un europeo a trabajar en Latinoamérica, estoy seguro que va a entrar a trabajar en una oficina, porque obviamente la educación que reciben en esos países es superior a la que se recibe en Latinoamérica. Por eso hay una pequeña diferencia ahí. Pero bueno, quiero saber las opiniones de ustedes en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta. Acá abajo voy a dejar el video original para que lo vayan a visitar. Frecuencia News, o sea, sería frecuencia noticia, pero ustedes saben que mi inglés es malísimo. Pero acá abajo está el video original para que lo vayan a visitar. Gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo.